¿Qué finalidad tiene la bata? Bueno, pues en los primeros años la vida corre en los laboratorios, en los anfiteatros. Desde luego, pues eso es protección para nuestra ropa. Ya en lo que es el hábito hospitalario, pues eso nos protege también de lo que son los fluidos corporales de los pacientes. Pero la bata blanca, más allá de servir de protección, es sinónimo de humanismo, lo que debe caracterizar al médico, debe ser un símbolo de que el médico debe alejarse de lo que es la avaricia, la falta de ética y la deshonestidad. Entonces, porten esta bata que ahora la tienen en sus manos, que la tienen puesta, de aquí en adelante. Esta las acompañará en todo el ejercicio de la carrera y del ejercicio de la profesión médica. Reconocer al rector, al secretario general de la UAS, por todo el apoyo hacia Fresnillo. Me da gusto que se abra esta generación o que se instale esta generación, la 2020. Son tres grupos, 75 jóvenes y que todos ustedes tienen una gran responsabilidad, un gran reto para que sea de las mejores generaciones. Por eso, con todo gusto vengo a decirles lo mejor, a decirles a todos los universitarios, como parte yo también de esta alma mater de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el municipio está en la mayor disposición para coadyuvar al desarrollo de la misma universidad. Hoy sería la cuarta ocasión que nos toca a nosotros encabezar este evento, después de toda la incertidumbre que tuvo la unidad académica y el programa en Fresnillo. Aquí un gran esfuerzo que realizó el equipo del director, ahora encabezado por el doctor Roberto, por el doctor William, por el doctor Alcalá, que nos pusimos muy atentos para darle la continuidad y consolidación del programa de medicina en Fresnillo. Lo que llevamos de la administración, logramos consolidar el espacio de laboratorios, que era una solicitud permanente que nos estuvieron haciendo y de la misma manera el quirófano que en estos meses se logró echar a andar. Para nosotros como administración resulta muy satisfactorio estar con ustedes, realizar este evento y darle la continuidad y la consolidación para este programa.